A.B.C. Rural es una producción de A.B.C. Color, el diario completo. Maiteiro Uripe M. Guanaco Arape, muy buenos días. A partir de ahora, A.B.C. Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. Si bien hace tiempo que en el Paraguay conocemos el Curuguá, nunca nosotros habíamos hablado del cultivo del Curuguá. Vamos a ver qué nos dicen el licenciado Blasimas y el ingeniero Armando Ríos, que nos hablan sobre el cultivo del Curuguá, propiedades e investigaciones que han hecho sobre la planta y sus frutos. Estamos en el distrito de Juan de Mena, departamento de Cordillera, lugar donde hemos enviado también semillas de la cicana odorífera, el Curuguá, y estamos teniendo la mejor producción en esta zona. En consecuencia, estamos haciendo esta visita a ver las condiciones en que se ha desarrollado esto. Es la tercera producción que están teniendo las plantas del Curuguá en este lugar. ¿Pero qué es el Curuguá? El Curuguá es una fruta exquisita, es de la familia de las cucurbitáceas. Fue descubierta por la ciencia, fue inscrita en 1828 por un científico, el apellido Beloso, y que le bautizó como Cucurbita odorífera, por olor que expide. Posteriormente, en 1862, otro científico, Naudín, lo reinscribió con el nombre de Cicana odorífera. Es una planta pantropical, en el sentido originaria de América del Sur, en el sentido de que ésta se desarrolla en todas las partes donde tiene el mismo clima. Así, en Paraguay lo llamamos Curuguá, en Bolivia lo llaman Pavi, en Venezuela lo llaman Cojombro, en Centroamérica lo llaman Casa Banana, en Brasil Melón Colorado, en este caso, y también Cajuá. Tenemos dos variedades descubiertas. Hace cinco años estoy estudiando el comportamiento agronómico y las características de esta planta, con la dirección del profesor e ingeniero Romualdo Río y el profesor e ingeniero Siemens Bertoni. Son dos científicos que me están apoyando en estos trabajos. ¿Es una planta perenne y puede dar frutos todo el año? Tenemos producción en varios lugares, pero este, como le dije, llama la atención. Llama la atención porque generalmente no tenemos más de una producción. Si bien la literatura nos dice que es perenne esta planta, sin embargo, tenemos una sola producción en otros lugares. Así que no podemos tener segunda ni más producciones. Perenne quiere decir que más de dos años vive. La planta es perenne, pero la fruta, una sola frutificación logramos obtener en otros lugares, por más buenas condiciones que tengan, ¿verdad? Y nos llama la atención poderosamente este lugar porque inclusive está creciendo de una manera muy rústica. De hecho, es muy rústico lo de esta planta, pero no se lo riega, digamos, y es compatible totalmente con nuestro entorno natural. Así que puede trepar fácilmente por árboles. Menos mango ni ficus. Eso no le viene totalmente incompatible, pero totalmente compatible con otros árboles. El licenciado Imas, más conocido por su función como fiscal que por sus trabajos agronómicos, es un apasionado por la investigación, en este caso de la planta y el fruto del curugua. Las características que tiene esta planta es que es justamente muy bueno para la salud. Es un nutriente y además, empíricamente, nosotros lo tenemos acá en Paraguay para curar el árbol, la hepatitis. Y es muy bueno, tenemos comprobado, que es bueno también para gastroenteritis, para curar la acidez estomacal y todas las afecciones estomacales. Aparte de ser un buen digestivo, también es un sedante natural. ¿Cuáles son las limitantes para el cultivo de esta planta? Dos limitantes tenemos. La gente no sabe cuándo está maduro y, segundo, cómo aprovecharla. Y es muy fácil. Es cuestión de, es justamente la tarea nuestra, de difundir y de rescatar esta fruta e incorporarla a nuestro hábito alimenticio. Tiene el sabor del melón mezclado con durazno. En nueve meses tenemos ya la producción. ¿Cuántas frutas por planta de curugua se puede obtener? Esta fruta, en especial la roja, puede llegar a tener hasta ocho frutas en los nueve meses. El negro puede llegar a tener una frutificación de hasta treinta y cinco frutas. Un promedio de un kilo y medio a tres kilos. Esa es la máxima producción que hemos tenido, tres kilos cien gramos el rojo y dos kilos novecientos gramos el negro. Esa es lo que hemos tenido en nuestra producción controlada. Recorriendo todo el Paraguay, hablando del cultivo de la mandioca, hemos visto que hay diferentes formas de almacenar la rama de semilla. Pero hay una técnica muy especial que la recomienda el ingeniero Julio Caballero. Y queremos que ustedes la tomen en cuenta, porque es fundamental. Antes se almacenaban a costadas. Hoy en día van a ver que hay una técnica muy especial y una técnica de selección de la semilla de mandioca. O sea, de la rama de semilla. Cómo se corta y cómo se hace para que ésta perdure y tenga una buena germinación y, por supuesto, un buen rendimiento en el cultivo de la mandioca. Entramos en la época de que se debe hacer la cosecha de semilla de mandioca. Y en esta etapa es muy importante de hacer una buena selección de plantas para la obtención de semillas. Porque hay muchísimos problemas de enfermedades y plagas que se transmiten a través de la semilla. Por eso tenemos que hacer la práctica de cosecha de semilla así con mucho cuidado, con una selección rigurosa. La época ideal para la cosecha de semilla es el fin de mayo y los primeros días de junio, antes de que ocurran las primeras heladas. Además ya encontramos cultivo que tiene más de ocho meses, que tiene la madurez como para conservar la semilla. A la consulta de ¿por qué es conveniente hacer el corte de las ramas para la obtención de semillas de mandioca antes de las heladas? El ingeniero Caballero dijo. Porque al manifestarse el frío con menos de 12 grados de temperatura, la planta ya no crece, ya no trabaja y, por lo tanto, ya podemos conservar sin perjudicar la producción. Y al no haber actividad vegetativa, ya no hay más acumulación ni no va a aumentar más rendimiento porque ya la actividad fotosintética ya se reduce al mínimo y la planta ya prácticamente se pone a dormir. ¿Cómo el productor puede saber qué ramas elegir para obtener buenas semillas? Primero tenemos que saber qué variedad de mandioca vamos a cosechar para nuestras semillas. Porque hay variedades que tienen ramificaciones y hay variedades que no tienen ramificaciones. En esta plantación, por ejemplo, vemos muchísimas plantas que tienen así algunas ramificaciones o brotación doble. En condiciones normales, la planta que tiene una sola ramificación debería tener un solo tallo. Y entonces hay enfermedades que no presentan así síntomas visibles, pero altera la fisiología de la planta. Por ejemplo, acá podemos apreciar, podemos apoyar en la imagen, por ejemplo, las ramificaciones que tiene. Una variedad que tiene una sola ramificación, tiene, por ejemplo, allí como cuatro brotes. Falso le dirían, porque este es el tallo principal. Y fíjense acá que hay cuántas yemas laterales sale y emite ramas con menor desarrollo que no sirve para semillas. Porque si nosotros llegásemos a utilizar esta planta como semilla, toda la planta que sale va a tener esta misma característica. Va a tener la misma cosa. Acá podemos ver, por ejemplo, tiene dos tallos. Y es en condiciones normales, debería tener un solo tallo. Porque hay alguna enfermedad que no tiene síntomas visibles, pero sí se manifiesta en esta forma, ¿verdad? Y hay, porque esta es una enfermedad que se tramite exclusivamente por semilla. Esta, por ejemplo, una variedad ramificada, ¿verdad? Que se ve bien la altura, que se ve un solo tallo, y después a cierta altura empieza a emitir las ramificaciones. Y no, desde la base, no puede salir dos tallos. Posteriormente, nos mostró una rama ideal para la obtención de semillas de mandioca. Esta es una variedad tacuara-sabillú que tiene un solo tallo, que tiene un buen desarrollo aéreo. Un buen desarrollo, o sea, que es una planta ideal que no tiene así síntomas visibles de enfermedad en la parte del tallo, ¿verdad? Las yemas y eso están bien. Porque hay plantas, por ejemplo, que tienen problemas de enfermedad y podemos apreciar en las yemas que tienen los brotes falsos, ¿verdad? Esta, por ejemplo, es una planta ideal para esta variedad. Y entonces, esta es una planta que podemos, esta planta sirve para semilla, ¿verdad? Por ejemplo, una planta que está a dos metros de la otra planta, así ideal, encontramos una planta. ¿Por qué si acá no hay diferencia de suelo? Se hizo la plantación el mismo día y tenemos una planta así con un desarrollo inferior. ¿Por qué? Porque a esta planta le tocó una porción del tallo en la parte terminal que tiene menos energía y entonces tiene poco desarrollo porque la energía que lleva la semilla es la que marca prácticamente el desarrollo. A la consulta de ¿Cuánto tiempo tarda una planta de mandioca para poder tener una raíz buena y estar lista para la cosecha? El profesional explicó. En nuestro país hay condiciones para el desarrollo y crecimiento de la raíz que se da desde septiembre hasta mayo. Junio, julio y agosto, como tres meses, digamos los meses más fríos. Hay nueve meses de condiciones para el desarrollo vegetativo. Y durante ese desarrollo vegetativo, ¿cómo ocurre? Lo primero tiempo del cultivo lo que hace es emitir las raíces que van a engrosar y desarrollar la parte aérea porque para la planta el principal es la parte aérea porque allí tiene la hoja y la hoja hace fotosíntesis y allí genera la energía que necesita para el cumplimiento de la fisiología de la planta. Y la raíz es un órgano de reserva. El ingeniero Julio Caballero nos mostró en forma práctica las raíces que fueron mal seleccionadas, qué problemas dan y por qué. Esta planta, por ejemplo, se salió de la parte aérea. Acá está, por ejemplo, se puede apreciar la imagen, por ejemplo, de qué semilla se originó esta planta. Evidentemente, al fijar este diámetro y acá, este salió más en la parte terminal de esta parte, donde es la parte más fina. Y esta parte no es apropiada para preparación de estaca para la plantación. Este su problema fue que se hizo, se sacó de una rama que no fue bien conservada. Era la parte apropiada, pero prácticamente estaba seco porque brotó ya prácticamente en la última parte. Acá debería haber brotado. Entonces, se debilitó también porque prácticamente antes se entregó una semilla seca. Y en la otra vamos a ver que es la de menos producción. Fíjense acá, por ejemplo, la semilla. ¿Viste que la médula cuando es muy grande? Esta es porque es la parte terminal de la planta. Es la parte superior. Acá le puedo mostrar, por ejemplo, haciendo un corte, una parte basal de un tallo. Podemos pillar acá que la médula es menos. Y acá se ve que esta es pura médula fue. Esta semilla. Mirad las raíces. Ninguna raíz sirve para consumo. Este salió de esta parte, la parte del extremo. Acá pueden ver. Fíjense. Pura médula. Pura médula. Entonces, esta parte de la planta no sirve para plantación. No sirve. ¿Por qué no emite? No tiene reserva. Esta parte sí tiene más reserva. Esta parte. Por eso hay que usar esta parte. Posteriormente, nos trasladamos a otra finca en la zona de Cruces 6.000 en el departamento de San Pedro, donde pudimos ver una comparación de rendimientos. Una con semillas bien seleccionadas y otra con una semilla mal seleccionada. Acá en esta finca hemos instalado una parcela en donde comparamos, por ejemplo, la calidad de la estaca. Por ejemplo, en esta vemos una planta de la estaca que se ha extraído de la parte apropiada del tallo. Y la otra, que es esta, por ejemplo, la estaca que se ha extraído de la parte que normalmente usan los productores que no es una parte recomendable. Y acá podemos apreciar que se sembró en el mismo día, en la misma condición, en el mismo cuidado. La rama se hizo. La conservación, cómo se debe hacer, así en forma parada, bien cubierta, bien cuidada, el mismo tamaño de estaca, en la misma condición. Y ustedes pueden apreciar acá la diferencia que hay en la producción, la cantidad de raíz y el tamaño de las raíces. Y la planta, fíjense, por ejemplo, el desarrollo del tallo y el desarrollo del tallo, ¿verdad? De dos. Cómo la semilla marca diferencia, ¿verdad? Acá podemos ver en el desarrollo y en la producción de raíces. Y eso, si tuviéramos que pesar, acá en la balanza también se puede apreciar por ejemplo la diferencia de producción. Y eso, en estos resultados lo que se basa es nuestra recomendación para los productores, para que ellos usen la semilla apropiada, que haga un manejo de semillas, nosotros le llamamos allí, en través de la selección de plantas, conservación y preparación de la estaca para la plantación, ¿verdad? Este es el resultado que acá nos deja, por ejemplo, que exclusivamente se debe a las semillas, porque muchas veces a la gente se le mezcla por el tema suelo. Si en un suelo bueno igual va a producir bien. No, no es cierto. Una semilla de esta característica en suelo bueno igual va a producir así. Y una estaca buena se produce en suelo bueno, allí va a tener mejores resultados. Así es la diferencia. La producción ovina va creciendo en el Paraguay y una de las razas que se está trabajando mucho es la poddorsen, que ha llegado a nuestro país hace algunos años y ha demostrado una muy buena adaptación. El doctor José Bernardo Seppan nos habla sobre el manejo y la alimentación de estos hermosos ejemplares ovinos. La raza de ovejas Paul Dorset es de origen australiano. Fue creada a partir del cruzamiento de las razas Dorset-Horve y otras mochas como el Corydale durante 18 años a fin de mantener las virtudes de la primera y alcanzar una calidad diferencial. Fue introducida en Uruguay en el año 2002 mientras que en Paraguay las primeras experiencias se llevaron a cabo en el año 2009 con pequeños lotes de animales. Hoy existe una interesante cantidad de animales de esta raza en la zona de Valenzuela y que están demostrando una notable adaptación. Pero ¿cómo debe ser la nutrición de estos animales? Bueno, el manejo nutricional es básicamente lo más importante de la cabaña y de la producción de corderos. Nosotros tenemos la ventaja en esta zona de cordillera raramente tenemos tierra colorada un suelo tipo 2 justamente ahora estamos en una parte un poquito baja es diferente el extrato del suelo aquí. Aprovechando un poco entonces el suelo que es el sustrato decidimos y creamos este banco de proteínas de Kumandagra y esta es una variedad mandarín que desarrolló la ambrapa del Brasil tiene un poco más de follaje 15% más y un poco menos de tanino y la proteína es ideal o también elemental para el cordero. Los animales jóvenes tienen un alto requerimiento de proteína y un no tan alto requerimiento de energía entonces lo que hacemos con esto es darle más proteína al cordero aparte de la leche que ya está tomando y darle a partir de los 15 días ya tiene un balanceado a disposición con creep feeding donde solamente entran los corderos el consumo por cabeza cordero detetado los 3 meses tiene un consumo promedio de entre 50 y 100 gramos por día máximo sin embargo la oveja tiene un requerimiento un poquito más alto en energía y menor en proteína entonces tenemos también las pasturas y tenemos el ensilado de maíz para compensar un poco de repente las épocas malas y el tenor adecuado de fibra ya con la pastura ¿cuál es la importancia del uso del comandalviraí en lo referente a la reproducción de estos ovinos? también es importante la proteína para estimular la ovulación de la oveja entonces se usa como un flashing sin usar un balanceado tenemos este banco de proteína que nos ayuda a hacer el flashing que nos ayuda muchísimo y se nota al momento de inseminar uno sincroniza sin estimular el celo sincronizamos con prostatlandina y se nota muchísimo la cantidad de celos entonces vemos que estamos yendo por buen camino si hiciéramos una secuencia a partir del nacimiento de las ovejas ¿cuál es el manejo nutricional que se le da y cómo se va desarrollando? la secuencia sería bueno nace el cordero está al pie de la madre y automáticamente pasa a un grupo donde está el crifín hasta los tres meses nuestra idea no es hacer tres partos en dos años nuestra idea es con el tiempo ir seleccionando hacer la producción de mellizos entonces le damos un periodo de lactancia un poco mayor si vamos a hacer por ejemplo un destete preco hacemos a los 60 días pero no es esa nuestra idea nuestra idea es hacer el destete a los tres meses y medio y tratar de hacer el destete por peso entonces todos los corderos que alcancen 30 kilos 35 kilos detetamos algunas ovejas van a darle a su cordero o se van a ayudar a su cordero a que lleguen a ese peso antes y vamos a ir seleccionando por eso lo que nos va a dar una velocidad de crecimiento porque la madre produce más leche y a las que producen mellizos se pesan las dos crías juntas entonces vamos a ir detetando por peso sobre el trabajo que realizan posterior al creep feeding que también se denomina suplementación diferencial en este caso de los corderos el profesional señaló ahí los machos van a faena y las hembras quedan para recría entonces las hembras pasan a otro grupo separado de las madres y un grupo que va a tener acceso al banco de proteínas porque todavía su requerimiento proteico es alto con respecto a una oveja normal y va a mantenerse en ese manejo nutricional hasta el primer servicio y una vez que esté preñada bueno ya pasa el grupo de las ovejas y ahí el ciclo se va repitiendo de acuerdo al estado fisiológico de la oveja nosotros vamos a ir proporcionándole lo que necesite una oveja vacía por ejemplo no hace falta que esté en una pastura de alta calidad puede estar sobre un pasto nativo que es muy bueno también y no tiene ningún problema a la consulta de en cuánto tiempo van a faena los corderos nuestro entrevistado dijo lo que va a ir a faena por el enlace hoy y en tres meses a cuatro meses a reventar eso va a faena ahora sí depende depende un poco del mercado de venta del cordero si tengo que cubrir un mercado más chico en forma continuada sí voy a estirar un poco más y le voy a poner una pastura al destete van una pastura esperando el momento de faena tratando ya de ir limitando un poco para no faenar un animal muy pesado tampoco solamente le damos balanceado a los corderos solamente en el crifín el resto es pastura y encilado encilado maíz planta entera y sorbo planta entera dentro de lo que es el uso de pastos cultivados ¿cuáles son los que mejor resultado les han dado dentro del trabajo de nutrición de los ovinos Paul Dorset? el arugana por ejemplo bueno ya venimos hace cinco o seis años con el arugana en el otro establecimiento y tenemos muy buen resultado y también este comprando siempre eno de Tifton 85 tuvimos muy buen resultado entonces decidimos implementar el Tifton ahora el pasto vaquero es algo nuevo que decidimos arriesgarnos y apostar a algo nuevo que en otros países en el Brasil y en el sur de los Estados Unidos tiene un rendimiento muy bueno con resultados espectaculares finalmente ¿qué ganancia de peso por día logran los animales con el uso del comandado de Uirahí? si vamos a hablar de animales a campo es difícil superar en oveja o en cordero vamos a hablar de cordero para carne a campo es difícil superar los 100 o 150 gramos por día si queremos pasar los 150 gramos por día tenemos que darle un balanceado definitivamente y después ahí ya la genética del animal pasa a jugar un papel fundamental si tenemos una buena genética entonces vamos a poder aprovechar todo el trabajo que hicimos con la pastura hace mucho tiempo que nosotros venimos hablando del cultivo de la yerba mate pero hay puntos críticos que es la cosecha y hemos visto que muchas veces el productor no sabe la técnica adecuada cómo se debe realizar una buena cosecha de la planta de yerba mate esto hace que la planta tenga mejor rendimiento se conserve mejor vamos a ver un trabajo que ABC Rural hizo con el ingeniero agrónomo Daniel Jaupenthal que nos hablará sobre cómo se debe realizar la cosecha de la planta puntos críticos que hay que tener en los 50 muy buenos días estamos hoy en Bellavista Sur Itapúa nuestro trabajo hoy consiste en una cosecha que llamamos cosecha de ramas maduras cada equipo está compuesto de dos personas una persona que corta otra persona que va detrás solamente para requebrar ¿Por qué le llaman cosecha de ramas maduras? El principio básico es no hacer aumentos sobre ramas verdes porque los aumentos en ramas verdes cada año disminuyen el potencial del rendimiento de las plantas sobre una rama fina el año siguiente solo va a crecer una rama más fina con ese principio estamos cortando ramas maduras de dos años y que tenga el grosor mínimo de una pulgada ¿Cuántos kilos de ramas se pueden obtener de una planta madura? El rendimiento por hectárea varía un poco según la densidad pero se puede llegar fácilmente a los 10 a 14 mil kilos por hectárea estamos hablando por encima de 3 mil plantas por hectárea Posteriormente el ingeniero Jaupental nos explicó en qué consiste el trabajo del operador encargado de cortar las ramas de yerbamate Lo que hace lo primero que las plantas que siguen teniendo el fuste principal se le cortan si ya fue cortado el año anterior entonces se buscan las ramas entre cruzadas se sacan el primer paso el segundo paso es identificar aumentos que son estas ramas ese es un aumento eso le llamamos aumentos de ramas maduras luego hacemos raleos de ramas ese es un raleo de rama eso le llamamos el borebicaru que es el corte arriba ¿Cómo debe empezar el trabajo el cortador? el primer corte tiene que salir el centro ahí salió el centro si o si es regla que salga el primer corte el centro tiene que salir un aumento aumento llamamos a eso acá pueden fijarse esta fue una rama que fue cortada el año pasado y el broto que creció encima si nosotros cortamos la cosecha tradicional lo que se haría sería esto cortar acá es cortar ahí sobre esta rama nunca puede crecer una rama más gruesa solamente va a crecer una rama más fina que esta es imposible entonces al cortar acá abajo obliga que tengamos ramas en un año de esa postura ¿también se le debe realizar un corte aéreo pero no agresivo a la planta? lo que hacemos acá es la cortamos acá esto puede ser con la mano o con tijera siempre teniendo en cuenta que esto sea como un aumento como el de abajo que deje esta sombrillita para proteger de la planta y esto llega a brotar el año siguiente estas van a ser ramas idénticas a este tronco y esta va a ser una rama del mínimo de grosor de esta o sea estas dos van a ser iguales el año siguiente ¿cuál es el momento ideal para la cosecha de la hierba mate? los momentos ideales de cosecha la segunda quincena de mayo junio julio no pasar la quincena de agosto nuestra región es la mejor época porque es el periodo en descanso de la hierba donde prácticamente no tiene brotación y pasando esas épocas la hierba está en plena brotación y se está perdiendo plata porque se deja que la planta empiece a producir hojas el operador necesita de tijeras especiales para realizar el corte de la hierba mate para cosecha de ramas maduras tiene que ser un equipo que corte esas ramas porque una tijera manual es imposible que uno corte esas ramas de una pulgada de grosor porque de lo contrario las ramas empiezan a requebrarse machete totalmente prohibido nuestro equipo de cosecha hoy es un serrucho otro es la tijera eléctrica y detrás vienen las quebradoras ¿cuáles son las malas prácticas que los productores deben desechar a la hora de la cosecha de la hierba mate? nosotros como mínimo tiene que llegar a quedar por la planta 30% de las hojas eso duplica el rendimiento el año siguiente fácilmente el 50% sin problema o sea el 30% que dejaste este año el año siguiente ese 30% se convierte a 60% sin problema en un próximo programa les mostraremos un equipo denominado quebradora de ramas de hierba el cual es fundamental dentro de lo que es el trabajo de cosecha de esta noble planta convirtiendo esta práctica en la actualidad en una cosecha semi-mecanizada y que ha logrado agilizar la actividad tanto en lo que se refiere al tiempo de trabajo como a las exigencias físicas para el productor la alimentación en el ganado es algo fundamental recuerden que siempre les digo que tiene más del 60% del costo de producción por eso hay que optimizarlo y ahora vamos a ver cómo se puede hacer a través del uso de la tecnología y en este caso vamos a hablar de la ganadería de precisión ya que esto ya es una realidad de nuestro país el ingeniero agrónomo César Avente nos habla sobre el uso de drones para mayor aprovechamiento de pasturas y potreros el grupo CREA SAMU nos invitó a implementar un sistema de medición de cobertura de pasto ellos vieron de que una de las deficiencias en sus potreros era el desconocimiento de saber cuántas hectáreas tiene de pasto y cuántas hectáreas de no pasto de áreas que no están cubiertas de pasto por lo tanto no están produciendo carne entonces a raíz de eso elaboramos un proyecto de medición utilizando el drone elaborando el mosaico de imágenes con drone y luego clasificando esas imágenes de manera tal que podamos determinar el área cubierta de pasto y el área no cubierta de pasto una vez que toman las imágenes y se identifican las zonas con pasturas y otras sin pasturas ¿qué viene? obviamente no es el final del proyecto va a continuar con saber los motivos o las causas por los cuales no hay pasto en esa zona para buscar el tratamiento adecuado tomar una decisión de realizar un tratamiento adecuado de recuperación de pastura todo va a terminar en un aumento de la eficiencia productiva es decir más kilos de carne por hectárea a año ya hace varios años con la perspectiva de la exportación de carne en el país y el precio de la carne los valores ya son mucho más importantes en términos económicos lo que vuelve más eficiente mayor producción de pasto en pocas palabras lo que queremos es que el productor ganadero sea primero un productor de pasto para que luego vea sus beneficios con mayor kilo de carne por hectárea a año producido en cuanto al uso de esta tecnología de ganadería el profesional reconoció que es algo que va ingresando de a poco sin embargo ve un futuro muy interesante a partir del momento en que los productores vean las ganancias que obtienen gracias a la aplicación de tecnología en sus campos el ganadero está entrando en esa temática y se está dando cuenta la cantidad de superficie de pasturas que hay en todo el país ya determina que es más eficiente buscar mayor cobertura de pasto donde ya tiene que ir a echar una hectárea de monte para hacer pastura nueva los costos de echar una hectárea de monte nueva tirando un número rápido son 450 500 dólares por hectárea mientras que recuperar una hectárea de pastura utilizando esta herramienta y luego los tratamientos no creo que llegue ni a 120 dólares por hectárea hasta hace poco los ganaderos no tenían forma de ver en toda su dimensión sus campos que otros trabajos pueden desarrollar con esta tecnología para la toma de decisiones del productor el ganadero anteriormente lo que hacía era tener una visión desde la tierra máximo subida un caballo en dos dimensiones en cambio con esta tecnología nosotros podemos con mucha precisión determinar en tres dimensiones cuál es el diagnóstico real de su pastura de su potrero y de esa forma ayudarles a tomar las decisiones correctas para ser más eficientes en la producción de carne por hectárea cuando nosotros determinamos la área no cubierta de pasto el siguiente paso es determinar cuál es el origen por el cual no hay pasto ahí puede ser por el mal que esté ubicado el establecimiento entonces nosotros lo que ayudamos también en cuanto al malezamiento con el dron podemos identificar malezas podemos cuantificar malezas y habiendo tenido la salida de campo podemos también relacionar la altura de las malezas con respecto a lo que estamos viendo en un mosaico con dron le ayudamos a tomar una decisión al productor si le conviene hacer una limpieza manual si le conviene esperar y que crezca un poco más porque la densidad es tan elevada que conviene meter un rolo o cuchilla o definitivamente hay casos ya extremos en los cuales no hace falta una imagen dron para determinar que uno necesita entrar con una lámina con una topadora para recuperar una maleza muy degradada ¿cuánto deja de ganar el productor debido a que sus campos no están en condiciones? en el potrero más malo el más feo en la menor cobertura de pasto ese potrero tiene hoy en día 51% del área cubierta de pasto vale decir que el 49% está sin cobertura de pasto eso en términos económicos y reales nos dio un valor de 938 mil guaraníes por hectárea al año que el productor está dejando de ganar a causa de que no tiene pasto en esas áreas es un valor ya interesante si uno lleva 938 mil guaraníes por hectárea si uno puede transpolar a 100 hectáreas serían 93 millones de guaraníes que está dejando de ganar al año ya es significativo ¿existen cámaras especiales que pueden ayudar a medir otros ítems dentro del campo? teniendo cámaras infrarrojas estamos seguros que vamos a determinar índices verdes el índice verde significa cuál es el estado fisiológico de la pastura si está en un estado fisiológico alto o elevado de buena producción de masa verde o está en un estado fisiológico bajo el siguiente punto sería encontrar el origen de esa situación determinada y poder predecir la carga de kilos por hectárea que debe tener ese productor en esos potreros para que el productor no degrade más su potrero o aproveche mejor la cantidad de pasto que tiene finalmente como te dije el productor ganadero no tiene otro camino que volverse un agricultor de pasto la producción hortícola es muy demandada en nuestro país tanto es así que todavía no tenemos el autoabastecimiento que podríamos tener porque la horticultura en el Paraguay se puede realizar todo el año pero recuerden que para eso hay que aplicar toda la tecnología disponible en nuestro medio que son muchos y están disponibles para los pequeños y grandes productores ABC Rural TV le trae el campo a su casa para cualquier consulta los invitamos a escribirnos a rural arroba abc.com.py o llamarnos al 4151502 que con gusto les responderemos en la producción lechera hay muchas alternativas y muchos puntos críticos vamos a hablar del manejo nutricional de vacas primerizas y de alta producción esto es muy importante porque cuanto más producen más alimentos requieren y de mejor calidad el doctor Alejandro Cabañas nos habla sobre el manejo nutricional que le dan a las vacas primerizas como también a las vacas de alta producción muy buenos días nos encontramos en la ciudad de Arroyos y Esteros departamento de Corillera en el tambo de la pradera en la cabaña Loma Verde ahora mismo estamos en la unidad del galpón de producción en esta mañana podemos hablar de lo que es la nutrición y el confort animal uno de los puntos más importantes es la nutrición animal de la nutrición depende la reproducción y la producción entonces a mi izquierda estamos viendo los animales de alta producción que es el lote uno para que ellas puedan comer esta ración se realiza la medición de leche dependiendo del litraje de leche que están dando diariamente se le asigna a diferentes lotes a diferentes raciones como se puede observar esta es la ración de las nueve de la mañana están recibiendo tres raciones al día se realiza la lectura de batea diariamente tenemos personas que nos ayudan a acercarle los alimentos a los animales y como pueden observar es un alimento una ración que tiene mucha fibra tiene mucha fibra porque son animales que están todo el tiempo bajo el galpón estos animales salen solamente una sola vez al mes los animales se encuentran prácticamente todo el día en el galpón solamente salen para ir a la sala de ordeño ¿cuál es la alimentación que reciben las vacas de alta producción de leche? actualmente estamos trabajando con un nutricionista que nos ayuda desde el Brasil nos da asistencia una vez al mes y vamos controlando de acuerdo a la materia prima que tenemos vamos haciendo de acuerdo a un sistema la ración de acuerdo a la producción de leche del animal aquí se puede observar esta mezcla tenemos silo de maíz tenemos semilla de algodón cascarilla de soja tenemos faro de avena maíz pele de soja las sales y los núcleos super importante monitorear cada dieta que cae si cae en el horario que tiene que caer como está la batea si tiene mucho sobrante si tiene si está seca la batea lo más importante es realizar diariamente la lectura de batea las vacas del lote 1 pasan al galpón del lote 1 con una medición de 25 litros de leche por animal se mide semanalmente estamos midiendo la leche y vemos de acuerdo a la producción para ir castigando por decir así llegamos a tener vacas con una producción de 60 litros posteriormente el técnico nos habló de las vaquillas lecheras de la categoría primerizas también conocidas como de primer servicio ¿cómo se define el momento en que una vaquilla pasa al lote de vaquillas de primer servicio y cómo es el manejo nutricional de las mismas? a mi derecha podemos observar la categoría de vaquillas para primer servicio para que estas vaquillas puedan pasar a la categoría de primer servicio súper importante son los datos madre padre fecha de nacimiento pesaje al salir de la etapa de recría la edad y se van haciendo los trabajos reproductivos manejo nutricional en la etapa de vaquillas de primer servicio lo más importante que se puede resaltar es que están consumiendo una sal reproductiva para poder llegar a una taza de preñez ideal el lote de vaquillas recrías están aproximadamente 14 a 15 meses en adelante empezamos el servicio en abril con las vaquillas todas con semen sexado en esta etapa de recría la nutrición es totalmente diferente a lo que es para vacas en producción como se puede ver estos animales están todavía en etapa de crecimiento están entrando en su etapa de producción de terneros para luego pasar a la etapa de producción de leche los animales van al campo vienen dos veces al día para poder consumir las raciones los animales en la etapa de recría duermen en el campo están con pastura en esta etapa de vaquillas primerizas es importante también la ganancia de peso corporal y como tienen establecido el periodo de servicio es súper importante la ganancia de peso aproximadamente están ganando 1.2 1.3 kilos por día para el primer servicio se agrupa dependiendo de la edad y dependiendo del peso antes del servicio se realiza una asignación de servicios con un toro que pueda aportar ya sea producción de leche para que puedan mejorar las ures para que puedan tener como son primerizas para que puedan tener una facilidad de parto comenzamos en abril entonces vamos a tener una época muy crítica las apariciones que va a ser en enero pero nos manejamos bastante bien con las apariciones porque estamos con un galpón bajo manejo de compost barnes y resulta bastante bien las apariciones cuando pasan a preparto reciben una ración aniónica que nos estamos manejando bastante bien hasta el momento ¿cuán importante es el confort de las vacas lecheras para lograr una buena producción? nuestro objetivo principal es la producción de leche producir calidad de leche entonces para poder producir calidad estamos manejando ciertas tecnologías como pueden observar ventiladores aspersores el compost barn y por sobre todas las cosas también si pueden observar los bebederos los bebederos se lavan diariamente se limpia diariamente el agua tiene que estar fresca y las bateas limpias la vaca tiene que trabajar la vaca tiene que producir la vaca tiene que estar comiendo en la batea tiene que estar acostada tiene que estar comiendo faro tiene que estar comiendo la sal tiene que estar entrando en celos eso es una vaca que trabaja es una vaca que produce nuestro objetivo principal es llegar a una alta producción de calidad es sabido que el estrés calórico en vacas lecheras causa importantes pérdidas como manejan el tema de la temperatura en los galpones al igual que la limpieza de los mismos cuanto a la temperatura tratamos de trabajar muchísimo estamos con un proyecto de cerrar por completo el galpón hasta la sala de ordeño no digo hoy pero puede ser mañana hoy nuestro manejo es bajo el compost y también incorporamos un cielo raso el cielo raso que estamos utilizando es del resto de silo bolsa que se va obteniendo y logramos un muy buen resultado 7 grados menos bajo el galpón el sistema de limpieza del lavado de los galpones es tipo flushing consiste en tener tres tamares o sea tres piletas cuando va el agua va con la bosta va con el orín en la primera pileta es donde se queda toda la parte sólida en la segunda pileta una mezcla de sólido líquido y en la última pileta es el efluente de la parte líquida y es el agua que vuelve para la siguiente limpieza parte del manejo de esta tecnología como se puede observar un punto súper importante es la pendiente y las líneas ¿para qué? para que el agua y las botas puedan ser arrastradas hasta los efluentes ABC Rural viene recorriendo todas las exposiciones que hay en el Paraguay qué cosa maravillosa es por eso que nosotros seguimos creyendo que en el campo está nuestro futuro pero también hemos visto en estas exposiciones técnicas de industrialización algo maravilloso con productos excelentes es por eso que nosotros recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV nos pueden ver en Canal 50 de Personal TV Canal 10 de Claro TV Canal 10 Copaco TV estamos en todas las cable operadoras del interior del país además cruzamos la frontera y ya llegamos a Formosa Argentina en el Canal 50 el Colorado Canal 52 en Villafañe y Canal 34 en Río Negro también seguimos en Canal Agrotendencias que se emite en Venezuela y todo el Caribe ABC Rural fue una producción de ABC Color el diario completo documento y todo el caballero